Se va a videres en ver si sube tatea jotzeko. ¡Naro! ¡Ey! ¿Laña narizala? Bueno, mañana, buscí, Ana, ¿eh? Saban talleres en batizan biarko, ¿dus? ¿Será tí que es día suavisat? ¿Este ne kinezer está? Es. ¿Qué es? Sorpresa txiki bate ma nahi nizun, baina biztanda txorichu batek zerbait esan dizula. Koldo kagia? Baizera, lo ikerakia, ¿eh? Es disimulatu. Vale, ba. Aktore txarra izango naiz, baina pelikulako musuak emate. Eh, respetuagalduko izume. Ez dut uste. Da, geratze peturri zara. Bai, gironako akopondotatzi dut. Eta dana ondo. Bai. Bueno, eta, zerrutan aterako zene. Bordugete barru. Bueno, bordan zuri biletarriko naiz. Baina ez da gita guantatuko gana. Baina ez da gita guantatuko gana. Zene. Emen, baina gana? Baina. Baina. Baina.